Hola chicos, soy Lola Temprado y hoy os traigo esta monería. Es un llavero, un cuelgabolso, donde se quiera colocar. Está hecho con goma eva y lleva, como estáis viendo, muy poquito de trabajo. Una poquita de goma eva, una anilla y un poco de imaginación y listo. Para tenerlo como una cosa hecha manual por nosotros y súper chula. Empezamos. Materiales que vamos a necesitar, tan simples como esto. Un verde de goma eva, otro verde de goma eva, pero con brillito. Plata también en brillo, rojito en brillo y puede que le ponga también algo de doradito. Voy a necesitar también esta cosita, son unas maripositas chiquititas, también son así de goma. Y que estas las compro en las tiendas de los chinos. También vamos a utilizar pegamento y unas anillas y unas, a ver, tengo por aquí, argolla, cadena y una anilla de estas de llavero. Para terminar nuestro trabajo. Bueno, pues esto es algo súper simple de hacer. Mirad, yo cojo una hoja de libreta. Me voy más o menos al centro de la libreta y voy a dibujar medio arbolito de navidad. Aquí que lo veas bien. Dibujo más o menos medio arbolito, que a mí, la forma que ustedes quieran. Yo voy a hacer así, así y así. Ahora me vengo más o menos a la mitad del árbol y marco el tronco, lo que sería el tronquito. Entonces, aquí me vengo para acá y me vengo ahí. Bueno, una vez que tengo eso... ¡Ay, mi chica, qué maldita está mi cosa pequeña, Dios mío! A ver, vamos a pedir un gatete, venga. Un gatete para mi pequeña. Así vamos cortando con el papel doble. Ya, negrita, ya. Así vamos cortando. Y nos va a salir un árbol totalmente simétrico. Ahí tenemos ya el dibujo de nuestro arbolito de navidad. Bueno, a mí me gustan los llaveros grandotes, porque a la hora de buscarlos dentro de los bolsos, pues, si son grandes, se encuentran mejor. Entonces, este lo podemos hacer de un tamaño respetable, para que cuando lo llevemos colgado en nuestro bolso con nuestras llaves, que se vea bien visto que es navidad y además, que se vea bien vistoso y bien hermoso. Ahora, lo pongo encima de la goma eva verde y dibujo. Simplemente marco con un lápiz. Así. Esto es un trabajo súper rápido, muy bonito. ¿Veis cómo queda? Ay, que se me ha olvidado ahí. Un cachininino. Sin hacer aquí y aquí. Bueno, y ahora... Vamos a aprovechar bien el material. Que aunque esto vale barato, pero... Hay que aprovechar siempre para sacarle rendimiento a las cosas. Lo ponemos aquí. Porque todos estos trocitos luego nos pueden valer para otras cosas. Y ahora cortamos... Para sacar dos mitades. O sea, dos... Dos arbolitos. Y ahora los cortamos los dos juntos. No sumamos nada. Aquí, a ver, ahora que estamos en tiempos de crisis, que tantos problemas hay con el trabajo, Esto ahora de cara a la Navidad puede ser una entrada de ingreso. Porque si os ponéis a hacer arbolitos de estos y los vendéis... Ahora para... Para la Navidad... Pues fijaros... Si podéis... Si podéis sacar un dinerillo extra. No mucho porque... Tampoco está la cosa como para andar vendiendo. No sé si o es... Pues no, creo que no lo he dicho. Que vamos a necesitar también una plancha. Una plancha a temperatura del dos. Temperatura media. Porque la forma a la goma eva... Se le da con la plancha. Así. De esta manera, si vosotros no lo queréis hacer simétrico... Si no, que lo queréis hacer con una forma irregular, también lo podéis hacer. ¡Ay, Dios mío, mis negras! Bueno, pues ya lo tenemos aquí, nuestro arbolito. Ya, cariño, ya. Ahora vamos a hacerle la decoración. La decoración va a ser con... Yo le voy a poner... Lo que serían las cintitas de Navidad. Lo voy a poner de una que había hecho papel. Y hago lo que serían las cintas de Navidad. Las que van dándole el adorno al árbol. Y entonces, más o menos, las dibujo. Ahí. Ahí. Voy haciendo más o menos el trazo. Que a mí me vaya gustando. Como si fuera dándole la vuelta al árbol. ¿Vale? Y ahora... Corto. La mitad del trazo solamente. Y ahora veréis por qué hago esto. Procurad que no se rompa como a mí me va a pasar aquí ahora. Y así. Y así. Y así. Ahora lo pongo encima del plateado. Y ya tengo... Y voy a... Dibujarlo. Aquí ya corto el último trocito. Y fijaos por qué lo he hecho así. Porque ahora lo pongo ahí encima. y ya tengo mi árbol de Navidad con las cintas adornando esto lo tengo que hacer tanto por una parte como por la otra o sea que lo voy a sacar dos veces y ahora mismo será bueno, ya tengo mis cacharritos recortados y ahora cojo mi arbolito de Navidad y lo pongo encima de la plancha la plancha como he dicho está al dos esto es una cosa que podéis hacer con los niños perfectamente pero esta parte de la plancha por favor, hacedlo ustedes los mayores no dejéis que los niños hagan esto porque se pueden quemar y eso no se puede consentir vamos dejando ahí que se vaya calentando y conforme va calentando veis lo que hace se va alzando un poquito para arriba se va ahuecando entonces yo ahora lo que hago es antes de que se enfríe le doy todavía un poco más de forma así con las manos para que quede bastante más ahueca ahora cojo un poquito de pegamento y lo voy pegando por partes le voy poniendo unos puntos este es pegamento de este que es de de fuerte adhesión así que por favor tener cuidadito sobre todo si lo hacéis con los niños una vez que tengo ya las dos partes pegadas no le voy a recortar todavía esos esos trocillos que van sobrando y ahora le voy a poner un poquito de pegamento a esta parte de aquí del adorno luego lo afianzaremos un poquillo más siguiente paso yo aquí tengo un sacavocado una cosita un aparatito que va a sacar va haciendo agujeritos entonces yo voy a sacar de aquí mis bolitas de navidad voy a ir haciendo mirar esto aquí lleva como una pestañita que las va guardando y cuando luego me las deja me saca eso que son unas pequeñas bolitas fijaros ya he sacado un montón de de bolitas las que me van a servir para el árbol y ahora a ver bolitas con el sacavocado las he sacado de aquí en rojito y en dorado y ahora lo que hago es igual que anteriormente las pongo encima de la plancha para que se me ahuequen se me hagan como media bolita y una vez que están ya hechas las media bolita entonces las paso a poner en mi árbol pero he pensado una cosa le voy a cortar las puntas para que no me lleguen al final voy a levantar un poquito y se las voy a cortar así y ahora las bolitas se las pongo aquí en las terminaciones de la cinta entonces me quedará tal que así de esta manera me quedará aquí arriba le he cortado una estrella la he puesto doble por un lado y por otro y la he agarrado en los dos sitios con el fin de ponerle la argolla ahora aquí así que voy a adornar la parte de atrás como esta igual que esta y voy a ponerle también unos cuadraditos que he cogido o sea que he cortado y los voy a poner aquí en la base del árbol como si fueran paquetitos de regalo que están ahí bajo el árbol fijaros ahora cortáis una tirita chiquitita de verde del de brillo le ponéis pegamento a todo alrededor así un poquito con mucho cuidadito lo vais a poner en la unión de las dos partes para que no se vea el borde ese feo que se ve entonces lo vais poniendo así le vais empujando para que se quede bien pegadito empujándole para adentro además queda con otro tono de verde súper bonito así nada más le empujo ahí una chispita y enseguida se acopla al sitio tenéis que hacerlo rápido que no que no se oseque bueno veis como queda el canto queda súper bonito mucho más bonito que así que se va viendo la pegada además queda contorneado con un verde más clarito y queda como si estuviera dibujado fijaros aquí en las puntitas le voy a poner una en verde este verde brillante precioso para que le haga juego con el borde de atrás pues yo sigo con lo mío a ver para estudiantes viajes fin de curso tienen que recaudar fondos a hacer arbolitos de navidad y venderlos en la universidad en el colegio a los familiares a los titos a los primos a los vecinos son épocas de andar incurdeando vendiendo lotería vendiendo cositas de estas artesanales lo importante sacarle partido que sea un poco vuestra manera de amortizar vuestro trabajo aquí le voy a poner una amarillita así fijaros que cosa más mona por Dios tengo aquí algodón y aquí mi árbol de navidad hueco por dentro entonces lo que voy a hacer es coger este algodoncito e irlo metiendo por este hueco poquito a poco es mejor irlo metiendo así en porciones para que nos quede bien gordito que va a estar más cansina por Dios y ahora que ya hemos metido el algodón que queremos para rellenar el arbolito le pongo un poquito de pegamento aquí a la parte de abajo cierro esta parte del árbol y con la misma tira ahora solo me queda poner el arboll aquí para ponerle la cadena os pido que lo compartáis si os ha gustado con vuestros amigos vuestros familiares ya sabéis que la publicidad el boca a boca es el alimento de quien trabaja yo encantada de haberos ofrecido un trabajito más y también estoy en facebook soy Lola Temprado buscarme y agregarme a vuestros contactos de facebook allí tengo muchísimos álbumes con todos mis trabajos tanto en fotografía como todos los vídeos que los estoy colgando allí os mando un cariño especial a toda la gente que me hacéis comentarios tan maravillosos con esas muestras de cariño que me llegan al alma de verdad os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo